Bueno, siempre nosotros en nuestra historia, en la comunicación, venimos a poner el jabón de Cuava para no decir el mojón en la sopa. Si nosotros no hacíamos un programa sobre la situación actual, que la tocamos en un momento dado, hicimos un programa anterior hace unos meses, sobre el caso del pelotero Wander Franco. Hoy, en el recetario, con la parte que no vende, la parte real, lo que le llamamos la realidad real del caso. Y nosotros tenemos cuatro ángulos diferentes aquí. Tenemos el ángulo periodístico, analítico, psicosocial de Manauri Jorge. Tenemos el análisis psicológico profundo de Noel de la Rosa. Tenemos el ángulo, vamos a llamar así, cristiano, cultural de Carlos de la Rosa. Tenemos el análisis de... Ten mucho cuidado con... Ten mucho cuidado con... Ya se acabaron los análisis de tuyo. Yo escuché... Tenemos el tuyo. El mismo tránsito que hiciste. Se acabaron los análisis y ya tenemos el tuyo. Mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Personalmente... Y que me hiciste el mano de apellido de Noel. Personalmente... Carlos de la Rosa. Sí, somos hermanos. Carlos de la Rosa. No, comenzamos como hermanos el año. Mira, yo te voy a decir algo. Y realmente, en la próxima vez que Ladio vuelva a echar no vaina, tirándose fotos en cada rincón de Disney World, no vuelve al programa. ¿Cómo? Ya yo hablé con Santiago. ¿Tú lo vas a vetar por eso? Sí, porque es que Santiago... Santiago se vio indignado. Él se sentía insultado. Yo aquí trabajando y él, en la bolita de Epcot, con la cenicienta... Con Mickey Mouse. Era más bajito que la cenicienta. Con Mickey Mouse. Y nos trajo un llavero de regalo. Le dieron trabajo. Y nos regaló el llavero. Le dieron trabajo. Le dieron trabajo a él. ¿Cómo que le dieron trabajo a mí? Con lo pitufo. Me dijeron que eras el quinto pitufo. ¿Pitufo gruñón? No, no, no. ¿Pitufo ateo? Eso era dólar y dólares. Me llamó. ¿Qué es eso? Mira, mira, mira tu regalo. Míralo ahí. Mira el tuyo ahí. Mickey Mouse. Hay una canción famosa. Una de las películas más duras de Vietnam. Que era M-I-C-K-Y-M-O-U-S-E. Stanley Kubrick. Full Metal Jacket. Véanse esa película para que vean la canción de Mickey Mouse. Bueno, el tipo se suicida al final. Y entonces, tenemos el análisis, como se dice, on the ground, de la tierra, de la realidad. Alguien que vivió, no la experiencia de Wander, aunque tentaciones no le quedan todavía, pero que es pelotero. Y es uno de los peloteros con mayor formación humana, intelectual, porque me consta. Lo conozco personalmente. Creo que yo conozco a dos peloteros en este mundo. Futuro miembro del Salón del Recetario. Futuro miembro del Salón del Recetario. Amigos real míos, que son Carlos Gómez y David Ortiz. Son los amigos personales que yo tengo. Manauro y Jorge, comienza tú en esta disección biopsicosocial de Wander Franco. Sí, pero tú no presentaste nuestro invitado. Al final, ahora cuando lo presentemos. Pero me gustaría a mí dar algunas informaciones de Carlitos. Carlos Gómez. El Finay. El Finay. El Finay. El Finay. Uno de los peloteros más carismáticos que ha pasado por la pelota dominicana y de MLB. Analítico. Sí. Es analítico él. Freco. Freco. Sí, el tipo es así. Atacaba la psicología de los tíxicos. ¿Tú eres de izquierda o de derecha, Carlos? Cristiano. Yo no sé de ninguna. ¿Verdad que no? En tu época. De los 13 de los que no tienen nada. A los 13. Él lo hace. Él lo hace. Yo silencié a hacer la pregunta. Y ayuda a muchísima gente. No, yo silencié a hacer la pregunta. ¿Tú eres de Cristo o del diablo? De Cristo. Ah, no de Cristo. Sí. Todos somos de Cristo. Y cuál es el no favor de tú no ser cristiano. El no favor. Eso es voltear. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y yo digo, sí, yo creo en Cristo. Es por alguna razón. Exacto. No crees en Cristo. Yo solamente estoy perdiendo. Exactamente. Yo lo entendí. Porque si hay una salvación real. Sí. Y yo no lo creía. Yo me jodí. Y viviste una buena vida. Pero lo que me brinda es cristianismo a mí, a mí, a mi persona. Si a mí un ser humano tan inmaduro, inconsistente e inseguro, necesita que yo cree en él para yo ayudarlo, que se vaya al carajo. Manauro y Jorge. Sí, pero con el diablo tú gozas aquí en la tierra. Con el diablo te hace una oferta. Eso es gozar right now. El diablo estaba en Disney World. El diablo ataca a los peloteros que cometen errores. El diablo estaba en Disney World. El diablo ataca a peloteros que cometen errores. Lo lleva a eso. Ahí está. Y Cristo lo aparte. Déjalo ahí, déjalo ahí. En un programa de ciencia, ¿cómo tú te pones a estar secundando palabrería como esa de que del diablo? ¿Eso existe? No, 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 no. Creo que... Pero tú lo habías mencionado. Ah, perdón, hoy es martes. Pero hoy es martes. ¿Y qué hace Calvo aquí? Yo no sé. El hijo tuyo. Está asustado de la olla. Manauro, empieza. Miren, en los años 2000 para acá, los peloteros se han vuelto más que peloteros. Se han vuelto rockstar. Se han vuelto estrellas fuera del terreno. Como decía, Carlos Gómez ha sido uno de los más energéticos, más... Un tipo con mucha energía. De hecho, uno de los mejores guantes también que ha tenido la pelota dominicana en el center field, ganador de guantes de oro incluso. Lo firmaron a los 16 por 60 mil dólares. ¡Ay! Espérate. Y no se alocó. Espérate, espérate. Espérate, espérate. En grandes ligas, en 13 temporadas, llegó a haber más de 50 millones de dólares. Jugó con varios equipos. 2013 o 2014 fueron su mejor año. El tipo jugó incluso en Juego de Estrella, participó también. Él va a explicar después por qué no pudo participar en los clásicos mundiales que jugó en República Dominicana. Pero en Instagram es uno de los que tiene más seguidores, con más de 230 mil seguidores. Su última foto fue en una bicicleta, que el tipo de que volvió otra vez a lo que venía. Y eso tiene comentario. Entonces, hoy yo creo que hablemos un poco de las tentaciones que viven los peloteros y si el caso de Wander Franco es una exclusión a la regla. No, pero tú comenzaste y diste la pauta principal. Carlos Gómez, pelotero de grandes ligas, dominicano. Dime tú. No me contestes con 38 años. Con 16. Contéstame con 16 años. ¿Qué sentiste tú en el momento que con 16 años, Carlos, olvídate de todo lo que tú haces? No, con 16 años a ti y tu mamá y tu papá sintieron cuando a ti te llegó ese contrato de 60 mil dólares, que el barrio entero no había visto mil dólares juntos. Y tu origen social también, ¿de dónde tú vienes? Bueno, yo vengo de un barrio bien imaginado, un barrio bien caliente, diciéndolo claramente. Yo soy de la zona sur, en Santiago, soy de Pekín, Cristo Rey. Ya, Pekín, dijiste Pekín. Arroyo Hondo. Yo vengo de padres obreros, mi mamá de la zona franca, mi papá era mensajero, mi papá era un pelotero aficionado. Bueno, fue selección de aquí a nivel de molinete. Siempre estaba en el deporte. Sopor Molinete. Siempre estaba en el deporte, balonceto, atletismo, pelota. Cuando el impacto mío fue en la escuela, lo que me hizo a mí madurar, aparte de la formación que tenía con mi padre, era la escuela. Yo fui expulsado de la escuela a los 14 años. Me sacaron. Usted es un futuro delincuente, usted no va a ser nadie. Y no me lo dicen a mí, o sea, me lo dicen con mi mamá. Y en ese momento cambió mi vida. Maduré hasta el tiempo. Con carburo madurando. A los 14 años. A los 14 años. Yo siempre practicaba pelota. Yo no tenía esa visión de que yo quería ser un grande liga. Yo siempre andaba en trabajo. Porque cuando mi familia, la mayoría eran evanistas. Y yo trabajaba en evanitería. Era montado desde puertas. En un momento trabajaba en una vaina de funeraria haciendo caja de muertos. Y todo eso. Yo siempre trabajaba. Y en el momento que no trabajaba en evanitería, le daba idea a mi mamá. Mami, hágame uno helado para yo venderlo. Porque hay una construcción allí que yo le vendo. Porque a mí siempre me gustaba andar bien vestido. Y los papás míos muchas veces llegaban hasta un límite. Pero si yo tenía mis 400, mis 500, me podía comprar los Jordan que salían. Pero versión... Dominical. Chinese. No de noventa. Sí, claro. Genial. Siempre estaba clean. Y eso me ayudaba. Pero ese momento fue que marcó un ante y un desayuno. ¿Te dio vergüenza frente a tu mamá interna? No, no me dio vergüenza. Porque lo que yo sentí fue... No me sentí apoyado. Porque yo no tenía... Yo no... Lo que ellos estaban diciendo era incorrecto. Era falso. Yo no era un delincuente. Ah, sí. Yo era un tipo que estaba en la clase. Terminó la clase. Que vamos a llegar después para allá. Sí. Y yo terminaba la clase primero con todo el mundo. Y empezaba a tirar papel. Empezaba a moverme. Me poseía un muchacho... Normal. ¿Lo que hacen todos los muchachos? No todo. Pero yo lo hacía más. De esa condición. Yo lo hacía en el colegio también. Unidad de física que yo, los problemas de otros, lo cogía yo. Yo defendía que no se podía defender. Entonces me metía en problemas por eso. Porque tú siempre fuiste fuertecito, atlético. Y que yo practicaba judo. Yo practicaba todo. No parecemos muchísimo. Igual que no él. Y le dicen a mi mamá, sí. Yo a veces es un muchacho que es un delincuente juvenil. Y mi mamá me va a mover la mano, caminando para la casa un kilómetro y pico. Mi mamá va llorando. Y mi mamá me abraza. Y yo me le despego. Y yo le digo, para. Y yo la miro y le digo, anote este momento. Porque lo que ella está diciendo no es correcto. Y no es la realidad. Y en algún momento esas lágrimas van a ser de alegría y de felicidad. Porque yo le voy a dar a usted y yo le voy a demostrar a usted que yo no soy lo que ella está diciendo. Y mi mamá me dijo, es que tú no me lo tienes que demostrar. Yo lo sé. Yo me siento como me siento. Porque no me están dando los recursos que yo necesito para poder canalizar esa energía que tú tienes. Dije yo, no. Me fui a trabajar en mi banitería. Cogí la pelota más en serio. Un año y pico después, me firman. En un año y medio después. Esa firma. Yo quiero hacer un paralelo. O sea, cuando tú recibiste ese primer cheque de 60 mil dólares. Para nosotros poder traducir eso y llevarlo al caso Wander Franco. Porque a Wander Franco, a los 17 años, a los 16 lo firman. Pero a diferencia tuya. Y ahí comienza a apartarse la vida de Carlos Gómez, la vida de Wander Franco. Ya tenía un hijo, ya había preñado a una menor, siendo el menor también. Ya Wander Franco, a los 17 años, creo, que tenía un hijo. Yo, cuando a mí me firmaron, mi mamá no estaba de acuerdo. Porque mi mamá estaba más enfocada en que yo sea académicamente me formara. Que terminara el bachillerato. Y yo llegué hasta primero de bachillerato. Primero de secundaria. Sí. Yo no pude seguir académicamente porque tenía que elegir. Bueno, son prospectos de que me están ofreciendo 60 mil dólares. El que más le habían dado en ese tiempo. Los mes de Nueva York era 35. A mí me dieron 60. Y al mes me iba a Estados Unidos. Oye, me están abriendo una puerta. Que yo tenía que decidir. Entonces yo dije, no, mami, yo quiero firmar. Claro. Que puedo ser pelotero. Entonces, no, que eso es una tontería. Y entonces mi papá sí, porque ese era el sueño de mi papá. Claro. Ser pelotero. Yo firmé un día de los padres, en el 2002. Y cuando estábamos firmando el señor Edith Toledo, yo le dije, vamos a hacer esto rápido. Yo no tengo mucho tiempo porque si en dos o tres años yo no voy escalando, me devolví a estudiar. Carlos, ¿ya estaba la regla de julio 2 cuando tú firmaste? No. Todavía no estaba la regla de julio 2. ¿Qué es la regla de julio 2? Que Grandes Ligas permitía las firmas de jóvenes de 16 años a partir de la fecha de julio 2. No pueden firmar antes. Y si se pasa la regla de julio 2, si llegan a los 18, 19, se le hace mucho más difícil a un joven firmar. Antes la ley era 16, 7 meses. Exacto. Entonces, cuando a mí me firman que ya me dan ese bono de 60 mil dólares, yo ni estaba pensando en eso. Llegó el bono y yo se lo di a las que más tenía más madurez manejando dinero porque a mi mamá, nosotros éramos pobres, pero mi mamá siempre tenía un mil, un dos mil condido, para cualquier diligencia. Entonces... ¿Te estás dando cuenta quizás la diferencia que hay en la madre de Carlos y la madre del otro pelotero? Las expectativas familiares, las diferencias... El apoyo. Lo que es tener las dos campanas, que eran diferentes, pero estaban ahí. O sea, Carlos Gómez viene de una formación con una familia donde había una figura paterna y una figura materna. Noel de las Rosas, ¿cuánta familia dominicana podríamos decir que tienen la suerte de tener la figura materna y la figura paterna presente? Como un 35%. Exactamente. El 65%, por ejemplo, es uniparental. Pero hay un elemento, Héctor, de la narrativa que hace Carlos, que tal vez la mayoría de las personas lo vean con resentimiento, ese hecho que te ocurrió a ti. Pero si yo tuviera que hacerle una estatua al evento que catapulta la historia del sujeto, yo se lo haría a ese evento. Porque tal vez... No hubiese sido. Esa fue la pendiente que hizo que Río se fuera por un lugar donde tenía mayores beneficios. El surco histórico. Exacto, tú analizas ese evento como con rencor a esa persona a la vez, porque tal vez ella no quería hacerte daño. Yo lo miro como... Yo doy gracias. Acércate al micrófono. Yo doy gracias. Yo siempre le he dado gracias a esa persona. ¿La ha visto a esa persona? Sí. ¿A la directora? A la directora. Sí. Y cuando yo subí a Grandes Ligas, desde que llegué al país, el primer lugar que visité... A la escuela. Fue a la escuela. Y le dije, gracias por la oportunidad. Y esto es fruto del delincuente que usted sacó a los 14 años que lo que necesita era apoyo de ustedes. Y no le guarda rencor. No le guarda rencor. Entonces yo... ¿Y cuál fue la reacción de ella? Yo le retregué en la cara a ella que va a haber más niños como yo que lo que necesitan es guía, una evaluación, porque yo me vine a enterar que yo tenía deficiencia de atención a los 30 años. Juan del Franco. O sea, alguien te diagnosticó. Sí. Ok. Y ahí fue que tuve mis mejores años. Yo no sabía. Miren algo. Ok. Juan del Franco y Carlito firmaron a la misma edad. Pero Carlito firmó por 60 mil dólares. A Juan del Franco le dieron 3 millones 525 mil dólares. En ese momento el bono más alto que se había dado a un prospecto. Son unas 64 veces lo que le dieron a Carlito. Sin embargo, tú que eres un pelotero que aparate mucho fly, ¿cómo fue que tú supiste fildear bien tu vida para no caer en un FAO como el que cayó? Las tentaciones. Es que, mira, yo tenía bien claro, como te dije, ese acto que a mí me pasó a temprana edad, me hizo madurar de una manera de que yo tenía que demostrarme a mí y demostrarle a otra persona que no estaban haciendo la cosa correcta de que yo estaba mal. Carlos, pero a ti te hubiera pasado cualquier cosa y ya tú traes una predisposición genética a tirar para adelante. Y eso es de las cosas que nosotros queremos trabajar aquí. O sea, la mente tuya no es la mente del jugador regular en República Dominicana. Tú no saliste a los 17 años a preñar a una. Tú no tenías una familia que estaba viviendo ya alrededor de tu firma. Claro, después, obviamente, tú te haces con un nivel económico que ayudas de forma en liderazgo a tu familia. Pero que estamos hablando que la dinámica, y tengo que decir algo, atención mano negra, tengo que decir algo, este programa yo no lo había hecho por razones de mi profesión. Y Carlos Gómez sabe lo que estoy diciendo. Yo trabajo con la mayoría de los equipos de grandes ligas, con los prospectos. Lo que Carlos me acaba de decir, yo lo veo muchas veces con jóvenes dominicanos que están en ese proceso. Firma, prefirma, profirma, heteroide, que salió positivo para la marihuana, que salió positivo para otras cosas. Entonces, yo primero tantié con las personas encargadas aquí de MLB, de Major League Baseball, para yo poder hablar, porque yo tengo parte de mi trabajo, y esas son cosas siempre que yo trato de dejar aparte, la parte mía de comunicación con la parte mía de mi oficio, el oficio mío de médico. Pero me dijeron que no había ningún problema, al revés. Es que, señores, la situación que le acaba de explicar Carlos Gómez a ustedes, en este momento tienen que haber 5, 4, 3 mil dominicanos que pueden estar en una situación de prefirma, de posfirma, de que el barrio lo ayuda porque sé que va a llegar. O sea, estamos hablando de una realidad dominicana que es uno de los grandes sueños de nuestra juventud. Héctor, pero hay una predisposición, y eso es cultural en la República Dominicana. ¿En qué está pensando un muchacho cuando va a jugar a béisbol y piensa en tener éxito en las grandes ligas? Piensa en tres cosas fundamentales, en tener éxito. ¿Ni casa? No. A veces piensan en ayudar a su mamá, a su mamá. ¿Qué tal si no? La mayoría. No, ese, ese. La mayoría que piensan en ayudar a su mamá lo hacen de la manera incorrecta. No, pero exacto. ¿Qué significa eso? Suponiendo, cuando a mí me dan mi bono, yo se lo doy a mi mamá, que era la que tenía mejor manejo de dinero, nosotros nunca habíamos visto, 60 mil dólares eran, para nosotros, no la forzó. Estaba al 50, el dólar estaba al 50. Sí, eran casi 3 millones de pesos. ¿Qué hizo mi mamá? Dejó el dinero en el banco. No le puso la mano en el banco. En el banco central, si no me recuerdo. Sí. A mí no me compraron carro. A mí no me compraron, a mí me compraron lo que yo necesitaba para jugar pelota. Ahí está. Y le daban el pasaje al día. No, pero ya llueve por los deberes. Pero chequeate la diferencia, en función de lo que yo acabo de decir ahora mismo. Y, papi, no, yo tenía en mi mente, yo me voy ya para Estados Unidos, en Estados Unidos que yo me voy a hacer pelotero. Cuando yo llego a Estados Unidos, 16 años, 16, wow. Yo vi de todo. Yo vi drogas, yo vi alcohol, yo vi mujeres, yo vi todo. La impresión de Estados Unidos también. Yo decía. Que allá la hay, las muchachas que giran alrededor. Más. Claro, pelotero, esperando que ellos vayan a un bar. Digo, son niños porque tienen 16 años. En el caso mío, más. ¿Tus tentaciones, cuáles fueron? Porque el color mío, tamaño, bonitoso. Allá, uno es un Justin Bieber. Ya. Depende, yo me iba a ir a San Luz y por donde están todos los viejitos y muchachitas jóvenes. Exacto. Entonces, yo llego a Estados Unidos. ¿Tú firmaste con los metros? Sí. Ok. Yo miro y digo ellos, coño, pero aquí todo el mundo está en la misma onda y no avanzan. Y yo analizo a los gringos y digo, pero bueno, que a los gringos les gusta una sola cosa. Bueno, dos. Que les jueguen duro y que les enseñen amor por lo que les van a pagar. Yo no tuve la mejor temporada que otro para subir de liga. Yo lo que le daba a ellos, lo que ellos querían ver. Excelente. Y me fui por ahí y todos los años subía de liga y me volaba en liga. Exacto. Pero no porque yo tenía los mejores números que los otros. Entonces, yo me di cuenta eso a temprano de, ah no, es campesino. Que así era lo que me decían. Ah, sí. Campesinito. Nunca quiere. Cuando yo me fui para Florida. Perdón, ¿cómo tú quieres que le dijeran? ¿Tú no ves que salió de Vietnam y de Pekín en Santiago? ¿O tú te crees que el Arroyo Hondo es Santiago? No, pero a los gringos le dicen campesinos también cuando vienen de esos pueblos. Y yo me iba para Florida y cuando yo llegué a Florida yo no sabía por dónde iba. Yo iba con un abrigo como que yo iba para Alaska. Y me montan en una guagua y me manejan tres horas y media. Entonces, yo lloraba, yo trañaba a mi familia y yo me secaba la lágrima y yo decía, no, yo vine aquí a esto. Y cuando yo llamaba a mi mamá, mi mamá me decía, venga para su casa y termine su escuela. Y después me pasaba el teléfono de mi papá y mi papá me decía, oiga, usted... Pero tú pasaste por la Liga de Arizona. No, porque yo estaba en la Florida. Ah, ok. Que es lo mismo porque los cambios de entrenamiento son en Florida o en Arizona. Exacto. La de Arizona es muy fuerte. Los me estaban en Florida. En Florida. En Florida. Adelante que los otros. Tú no jugaste verano aquí. Yo jugué verano después que me vieron allá. Después de allá. Sí. Vamos a ligar las preguntas para llevarla al cárcel. Yo tengo una de esas casas que tienen que decir que es una de esas casas. Y yo agarraba y yo decía, no, pues, esto es lo que hay, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, yo me acostaba más temprano, yo no hacía lo que los otros hacían. O sea, tú era disciplina. O sea, definitivamente tú fuiste con otro chip. Sí. Eso lo pasó, dime, cuando el Franco tuvo que pasar lo mismo que tú. Sí. O menos. O menos, pero... Porque él viene de un bono alto y cuando tú tienes un bono alto, el trato es diferente. Tiene un perfil distinto. Que tratan diferente. Claro. Y en vez de él ponerse el chip de verlo a él, posiblemente ya en ese momento cae en esa dinámica que es la normal, es la norma, y preña una. Él tiene dos hijos, uno de seis y uno que va a cumplir dos. ¿Y qué edad tiene Wander? 22. Y un hijo de seis, ¿tú sabes cuándo lo imprimió? A los 16. A los 16. Y la esposa de... Al mismo momento que este muchacho se secaba la lágrima, que lo montaron en una guagua y lo mandaron para Florida, este tíguere tenía una llamada de su mamá. Sí. Venga a estudiar. Y una llamada del papá, usted pelotero. Señores, el ser humano necesita eso. Porque aunque tu mamá te estaba criticando... Dos franqueadores. Sentía el apoyo de dos padres que tú te pasabas algo, te rompí una pierna y ya no podías servir para pelotero y te estaban esperando en tu día en tu casa. Mira... Hay otra cosa, perdóname, Manuel, que en ese mismo sentido, perdóname. Para meternos en Wander. Sí, no, tú tienes eso. Él tiene 38 años. Sí. Un muchacho. No, él está casado ya. Sí. Su pareja, con su pareja él debe tener más de 25 años, ¿sí o no? Sí. Yo tengo 16 años casado. Sí. Pero desde el carajito, tiene la misma pareja. Y él estando allá, recibió la llamada del papá y de la mamá y de la novia también. Sí. Él tenía, por esa parte, tenía también ciertas restricciones. Porque yo tenía a mi novia. Mira, papá... Sí, pero aquí entre tú y yo. Pero... Eso. Dale, dale. Ey. Pero... Gringa. Carlos. Blanqueita. No, Héctor, Héctor, no... Yo aprendí inglés con la gringa para que después invita a ir por ahí. Héctor. Carlos, un... Él danito, no lo dañe. Un dominicanito lavadito. Sí. Héctor. Ametrallaste muchas americanas allá en... Héctor, no, no, no. No, no, no. Tiene derecho a guardarse. A la quinta es mi. A la novia, por la novia. Una pregunta. Mira, yo tengo la percepción en mi ignorancia de que cuando firma a un muchacho, con bonos altos, tanto dinero tiene un impacto emocional y psicológico en esa persona, que puede ser el caso de Wander Franco. Y lo otro, que si tú has visto en tus compañeros aquellos que tenían una afición más por el dinero que por la propia pelota, si llegaron a ser exitosos... No. Es que en ese tiempo, en el tiempo mío... ¿Cuánto llegaban de lo que estaban ahí? A ese nivel. No, era muy poco. Eso era mucho. Pero estamos hablando de ahora. Pero igual ahora. ¿Qué pasa? Que antes no tenían como... Ah, no. Es dinero, es dinero, es dinero. Ya ahora, desde los 12 años, a un chamaquito te lo aíslan. Te lo protegen, sí. Y te lo ponen en... En una jaula. Ya tú eres un profesional desde los 11 años. Exacto. Te lo compras con contrato. Pelota, 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 pelota. Y ya lo que tú tienes en la mente... Yo voy a un programa, programita, y me dicen, ¿cuánto te costó esa cadena? ¿Cuánto te costó esa guagua? ¿Cuánto te costó esa vaina? Entonces, son muy pocos de los niños que te preguntan, oye, cuando tú llegaste a Estados Unidos, ¿cómo fue esa experiencia? Exacto. ¡Wow! Por eso te dije que el pelotero de hoy ya no es solamente pelotero, es un rockstar. Sí, no. Quiere ser más artista y más figura que los artistas. Pero, pero... Y tienen un gran problema de que tú le das... tú estás dándole un consejo. Ese problema más grande que yo considero aquí, tú le estás dando un consejo a un chamaco joven. Yo viví, yo me sentí en toda la silla. Me senté en la silla de que firmé. Me senté en la silla de que sufrí. Me senté en que fui de los mejores diez en mi momento de grande liga entera. Fui guante de oro. Era un rockstar en la ciudad que yo estaba. Yo voy actualmente a Milwaukee y yo no pago en los restaurantes. ¡Wow! Hay un día en honor a ti, creo. Y eso, yo lo miraba y decía, eso no... eso es parte de mi desarrollo. Esto yo lo, yo lo he sembrado, yo me sacrifiqué para esto. Yo agarro a un chamaco joven y le digo, mira, como yo me senté en toda la silla y yo te puedo hablar a ti en todo el idioma porque yo fui... a mí me votaron durante la temporada. A mí me dejaron libre. ¿Ah, sí? Me votaron pagándome 11 millones. Votado. No, no te queremos aquí. No, entonces yo sabía cómo hablarle a un muchacho que lo... se arreglía en el momento. Y yo le digo, mira, por ahí no es, por ahí tú te vas a joder. Claro. Tú tienes que ponerte neto. El abogado, el psiquiatra, va a ser psiquiatra para siempre. Tú ves una diferencia generacional de los peloteros de ahora, jóvenes, a los jóvenes que practicaban contigo. ¿Tú sabes qué te dicen? Eh, mira a este, voy a decirlo así, mira a este hablando mierda porque tiene lo de él. Claro. Y ahí tiene lo de él y no quiere... No, yo hice lo que tú hiciste y quizás si a mí me hubiesen dado el consejo que me están... que te estoy dando yo, yo hubiese fortalecido más las cosas buenas que yo tengo. Entonces ellos lo miran como que tú le estás haciendo una competencia. Viene a joder. Y viene a zarar. No es la misma mentalidad. Pero una cosa, si tú vas al Centro Olímpico, Héctor, tú vas a encontrar ahí, a propósito de los padres, tú vas a encontrar ahí, a padres, mamá y papá, siguiendo al muchachito que está ahí. Es que es una empresa. Porque entienden que la riqueza de ellos y la felicidad de sus padres va a llegar a través de esa protección. Ahí es que vamos. Las expectativas sobre un niño de 12 años, y ahí es donde tenemos que entrar los psicólogos y los psiquiatras, la presión directa e indirecta que le ponen a un carajito de 12 años en esta época. Papá y mamá sí es que aparecen. Porque Alex Rodríguez conoció al papá después que fue millonario. Me parece que fue así la historia de Alex Rodríguez, porque ahí se aparecen los padres. Pero el barrio, es cierto que siempre hay una vecina que le guardaba un plato de comida o le regalaba algo al muchacho. O sea, hay una expectativa en el barrio con respecto a ese prospecto. Esa presión en muchachos de barrio, sin cultura, sin educación, sin apoyo familiar real, porque el apoyo no es que, ah, mi hijo va a ser pelotero, ¿no? Y entonces ahí, mamá de cocina extra, carencias básicas, cuando usted a un muchacho le pone 300, ¿cuánto fue el de...? 3.8. 3.8 millones. 3.8 millones, sí. Cuando tú, un muchacho de un barrio, le pone 3.8 millones de dólares a los 16 años. Es algo que no lo maneja ni un hijo de Pepín Corripio. Pero espérate, yo quiero aclarar algo. Ni el hijo de Pepín Corripio maneja esa vaina. Creo que es ahí que la Grandes Ligas... Ahí es que está el problema. Ahí es que se está equivocando. Espérense, hay algo. Miren, Wander Franco, sus dos hermanos firmaron también. Claro. Su papá jugó en los 90 también. Su mamá... ¿Cuál es el papá de Wander? Espérate, yo te voy a... Su mamá es hermana de Eri Aibar y Ula Aibar, que también jugaron. O sea, que vienen de una... O sea, a él lo crearon de chiquitico, usted va a ser pelotero. O sea, vienen de una familia de peloteros. ¿Cuál fue la diferencia? Porque es lo que yo no entiendo en el caso de Carlos. Su papá jugaba molinete, pero era mensajero. Y su mamá trabajaba en la zona. La familia de Wander Franco ha tenido dinero porque su papá ya fue pelotero. Sus dos hermanos fueron peloteros con Houston. Su mamá es hermana de dos peloteros. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia aquí? No, la autonomía. Uno de Manillo, tres de Santiago. ¿Y tú sabes qué, papá? Tú tienes un punto ahí, Manolo. ¿Tú sabes qué pasa? La autonomía y la independencia. No, Noel, páralo ahí. Manejo del éxito, hermano. Vamos a trabajar con los psicólogos ahora. No, papá. Carlos, vamos a escuchar a los psicólogos. Yo no estoy hablando. Porque la cosa... La cosa da un cambio ligero. Ese muchacho dijo... Un gutazo, un trancazo. Yo me arriesgué en una forma en donde él delataba una personalidad que predispone a ese tipo de actos. Entonces, ¿tú sabes lo que ha pasado en este mismo momento? Manabri. ¿Qué pasó? Que tú acabas de dar en la diana con respecto al muchacho. El muchacho parece que estaba dañado de antes. Ahora sí están hablando de ciencia. Vamos a la pausa. Bueno, bueno, bueno. La cosa de un cambio es radical. Y eso es parte del programa. Hay que enseñar al oyente y al youtuber a oír los programas. Por eso es que hay que quedarse. Sí. Fíjense cómo a través de la biografía de Carlos, usted está viendo el análisis de la biografía del susodicho, de Wander Franco. Pero fíjense cómo aparece un dato inmediatamente importantísimo que lo trae Manauri Jorge, donde dice, es que Wander viene de una familia de peloteros. Pero no tenía las necesidades económicas, por ejemplo, que tenía Carlos Gómez. Básicas. Básicas resueltas. Venía de ese mundo. Pero ya a los 16 años, con la primera firma de 3.5 millones de dólares. 3.8. Es que son tantos, que para mí es lo mismo. Yo nunca, nosotros cuatro juntos, trabajando en psiquiatría, no vamos a hacer 3.4 millones de dólares. La vida entera. Para que sepa. Entonces. No, tú lo tienes, perdón. El diablo te desinfló. Mira, yo no he visto 5.000 dólares juntos, por mi madre santísima, que yo no he visto, por mi madre santísima, que a mí nunca me han dado 5.000 dólares. No, es que no hay forma. Porque yo tengo que ganar. ¿Sabes lo que yo cobro? Los chilitos que yo cobro. No hay forma. No, no hay forma. Continúo médico, psiquiatra. Y déjate de hablar tú, déjate de hablar, porque me hayas regalado un llaberito de mierda, tampoco te puedo tener. Hay algo que ustedes no han tocado. Entonces, espérate. No, vamos, vamos. En radio, uno pone el teléfono. No, no, es increíble. Lo llaman y él lo deja. No, no, él puede, porque él elijo mi mamá. El día que él se quite el saquito ese, él va a ser libre. Él, cuando se quite el saco, va a ser libre. Siga, siga, psiquiatra. Entonces, estamos hablando de que este muchacho, de forma arrogante, y ahí es donde me da pena, porque yo quisiera que ese muchacho tire para adelante, yo quisiera que ese muchacho se ganara su cuarto, porque son cuartos para el país, y para él como ser humano. Pero el muchacho no lo están aconsejando bien. El muchacho no tiene, parece que, un psiquiatra, un psicólogo y un buen abogado, porque sacar y decir las declaraciones que dijo, se nota que es un engreído arrogante. Que, yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto, yo me tomé el riego y me dio la gana por un gustazo, más o menos eso fue lo que planteó. Sí, un gustazo, un trancazo. Entonces, el muchacho no lo están asesorando bien. Señores, esa llamada de Carlos Gómez, de papá por un lado, diciéndole, dale para allá, y mamá, si no, coño, ven aquí a estudiar. Eso no lo tiene este muchacho. Parece que viene de una familia donde ya tiene cierto dinero, y lo que pasa es que quiere trascender. Cuando se tiene dinero, búsquense la película de Scarface. Claro. Cuando tienes el dinero, entonces vas a tomar el poder. Sí, señor. Y tú tienes la verdadera mujer. Eso decía Al Pacino en la película de 1982, Scarface. Entonces, este carajo, como ya tiene demasiado cuarto, ¿qué es lo que quiere? Ah, no. Influencia y poder. Influencia, poder, y necesidades primitivas que tenemos todos los seres humanos. Sí, porque venga los demás por encima de los hombros. Porque un predator latino, ¿qué hombre no le pasa por la cabeza tener una relación con una jovencita? ¿Eso es salud? Coño. Pero de ahí, de esa necesidad biológica, que usted lo sabe, porque el adiós, cuando es profesional, no cuando viene aquí a Primer Rockstar, sabe que biológicamente, y aquí viene la parte agria del programa, señores, la parte difícil, biológicamente, desde que una niña tiene la menstruación, o sea, la menarquia, su primera menstruación, la naturaleza, Dios, tu Dios, Carlos Veloz, está diciendo, no está diciendo nada. Su Dios le está diciendo, ya usted está diseñada para salir preñada. Ah, del diseño, ah, sí, ahí tú tienes razón, del diseño. ¿Esto se escuche el programa? Sí, sí. O ven los lunes, nada más. Científico, sí, científico. Entonces, esa niña de 14 años, niña legal, para la biología, está preparada para tener relaciones, y tengo entendido que el millero, había que averiguar el millero de esa niña. Claro. Sí, lo que me entiendan, que me entiendan. Entonces, señores, señores, una cosa es la biología, el deseo primitivo del hombre de querer estar con una persona joven, y otra cosa es la formación, la formación, y decir, a eso no. Señores, los vicios, los vicios, ¿por qué los vicios son vicios? Ah, porque son buenos. Claro, por eso son vicios. Y al cerebro le gusta. Sí, al cerebro le gusta, y se va a jugar a un casino, y bebes un trago, y tres mujeres al lado. Es que, yo como atleta, que fui, hice lo mismo que él. Sí. Aclara eso, ¿cómo haces lo mismo que él? No, lo mismo, nosotros tuvimos 16 años, fuimos pelotas. Ah, que jugaron pelotas. Y pasamos, yo fui propieto número uno. Claro. En Milwaukee tú entrabas, con tu esposa, y las mujeres te echaban piropo, y te miraban de lado. Pero, por Dios, yo tenía a mi chica, yo tenía mi movimiento, cuando yo tenía compromiso, y tenía la edad. Ten cuidado, Carlos, ten cuidado. No, 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 pero yo lo tenía. No, pero él está siendo honesto, las tentaciones. Yo no estaba casado, ni estaba comprometido. Rubita, morenita, dominicanita, ¿cuál es? Toda. Ah, ok, no, está bien. Toda. Yo aprendí inglés, pues noviazita gringa. Ah, así. Así yo aprendí inglés. Mira, yo creo, y me disculpan por lo que voy a decir. Yo creo, no, yo quisiera oírte hablando con base científica. No, es que yo creo. Eso de creer, como que se oye raro. Es científico lo que voy a decir. Tiene a su primo al lado. Pero mira, Carlos, yo creo que en el caso de Juan del Franco incidieron tantos variables que él no manejaba como variables que él manejaba. Hay cosas que tú no tienes control sobre ellos, indiscutiblemente. Si tú revisas, ahí hay un triunvirato. Ahí está la niña, está la mamá de la niña y está él. Ahí no hay víctima ni hay victimario. Hay un triángulo. Ahí todo el mundo estaba satisfaciéndose de una relación que ellos tenían. ¿Cómo? Juan del Franco tiene exactamente lo que todos nosotros tenemos, pero le faltó algo que tal vez tú tuviste, porque no conozco tu historia más allá de los reflectores de la cámara, y en función de eso que puedo hablar, igual de Juan del Franco. Ahora, ¿por qué el doctor Guerrero Heredia no cede? Porque yo creo que tú veas los videos de esa muchacha, para que tú veas a ver si no es una tentación. No, no, yo no. Ahora, ¿qué pasa? Hay un sistema de valor que tú tienes, hay un sistema de ideas, y si no tienes valor, ten valor económico. Claro. Tira un cálculo 4x4, 16. Yo voy a joderme toda mi carrera por este gustazo, porque es una estupidez. Eso es parte de la personalidad antisocial. Eso es parte del problema psiquiátrico que hay aquí. Y hay una personalidad antisocial que define, usted coge la personalidad antisocial, y usted lo sabe, que pertenece a cuál? Al clúster B, de lo que se llama los trastornos de personalidad. Y usted lee, línea por línea, que debería haberlo traído aquí, Eladio Hernández, lo que dice el DSM-5. Y él usa eso. Sobre... Él no usa eso. Él no usa eso. Para DSM-5, yo no me llevo eso. Ok. Pero el DSM-5 te da a ti los parámetros de lo que es una personalidad antisocial, que vino incubándose, como dice Manauri, desde temprana edad. Claro. O sea... Un gozo inmediato. Porque mira, hay un asunto. Carlos iba a... Está el pelotero pobre, o sea, de origen pobre, que no tiene nada, y de repente salta y le dan 60, 70 o 300 millones. Ese es el pobre, que muchas veces no sabe qué hacer, no puede manejar adecuadamente ese premio que recibe. Es que enloquece. Es que es algo normal. Es que es normal en cualquiera. Y tú sabes qué pasa con la pelota en este país. El sesgo social de la pelota en República Dominicana es un marcador casi como contundente, como cualquier otro. La pelota en el país la practican los pobres en los campos dominicanos. Ya no, ya. Los popis, lo que les gusta es el fútbol. Y los que son altos, un chín de basquetbol. El basquetbol se practica en los guetos pobres de grandes ciudades. Sí, señor. En Santiago, en San Francisco. Pero el pelotero la mayoría sale de batey o de área rural profunda. Aquí los muchachos ricos no están jugando pelota. Ninguno juega. Es más que no hay un play. Y el Calazán creo que es el único colegio y las halles que tienen un play de béisbol. Es una realidad. Es que el sistema de aquí lamentablemente está fallado, fallido completo. Porque es que yo no puedo agarrar, yo no es que voy a proteger el acto de Franco. Porque cada quien, ya cuando tú eres mayor de edad, tú tienes que tener consecuencias de tus actos. Pero tú, cuando tú tienes un sistema en el cual esta persona se está comportando como si fuera una mayor de edad, yo te voy a juzgar a ti como una mayor de edad. Pero la jurisdicción no dice eso. Pero que nosotros tenemos una jurisdicción de porquería. Porque entonces en Argentina, a los 14 años, ya tú puedes... Ahí es que voy. Entonces en Latinoamérica entera... Pero esa niña va a discoteca con 14 años. En Latinoamérica entera, el país que tiene el índice más alto de menores... Embarazadas. Es aquí, pero ¿qué? Aquí la edad es la más alta, es a los 18 años. Entonces tú te vas para Argentina, si tú te vas para otro lado, son 13 y son 14. Argentina destruyó esa parte. Entonces tiene que tenerlo... ¿Va a estar menos? Francia 16 años. ¿Va a estar menos? Pero es que a los 16 años una mujer hecha y derecha sabe lo que quiere. Sí, pero si te lleva de esa lógica, Carlos, entonces vas a cometer el error. Tú tienes que situarte en la sociedad en la que tú estás y en el marco jurídico que regula el comportamiento de los sueltos. Sí, pero el cerebro no se lleva de eso. No, claro, claro. Yo te quiero oír más psicólogo. No, pero espérate. Yo te quiero oír más psicólogo, papá. Párate ahí. Ah, pero es como tú quieras. Es un carajito de 22 años también. No, no, espérate. Yo lo que te estoy hablando es de predisposición. Y tú ahorita lo dijiste. Esa llamada que te hacía tu mamá, esa llamada que te hacía tu papá, te iba creando un predictor que iba a servir de retranca al momento en que se te presente la tentación. Entonces, para yo poder controlar tentación, tengo que tener un sistema de pensamiento que me proteja en ese momento. De freno, de freno. Lo que te quiero decir. Pero por eso fue que yo digo. Que Néstor subestimó de manera aberrante, subestimó. Pero yo tengo una pregunta para los psicólogos. Perdón. Sí, yo quiero ir a los psicólogos. Tengo una pregunta para los psicólogos. Para el psicólogo. Y para el pelotero. ¿El gusto de un polvo puede ser mejor que el gusto de un swing? Pregúntale a los psicólogos. Yo pregunto a ustedes. Es que eso no se pasa. El gusto de un polvo nunca se va a comparar con un swing. Pero porque él priorizó eso por encima de jugar pelota. No, pero yo te voy a decir. Porque su mente estaba predispuesta. No tiene el freno. No tiene el freno psicológico. Bueno, se crió con todo. El gorro más alto. Por eso. Estamos hablando de Wander Franco. Porque la figura que es un modelo a seguir para muchos niños. Exacto. Entonces, pero aquí pasa eso con muchísima gente. Con todas las áreas. ¿Tú conoces más pelotero que viviste? No pelotero. Empresario también. Político también. Está bien, pero vamos a contextualizar. Dentro del ámbito de la pelota. Tú has conocido casos. Quizás no de la luz pública. No que uno sepa quién es eso. Pero has visto casos de peloteros. Tú que jugaste en Grande Liga. Que han estado con menores. ¿Tú no tienes que decir nombre? ¿Tú no tienes que decir? Yo no. Pero en lo personal no. Ok. Porque es que lo que yo le dije ahorita. Muy inteligente de tu parte. Muy inteligente de tu parte. Muy inteligente de tu parte. Lo que yo dije ahorita. En toda Latinoamérica entera. Que tiene el índice más alto. De edad. De edad. Somos nosotros los que tenemos más. Por menor de edad. Que salen embarazados. Que se casan antes de tiempo. Ocupamos el primer lugar en América Latina. Lo ocupamos el primer lugar. Sí, pero es por eso. Porque el ajuste de edad en otros países de 16 años. Sí. En otros países de 18. Entonces. Pero perdón. ¿Tú entendiste eso, Eladio? No. Yo estoy en el país que es de 18. Y yo tengo que hacer así. Yo tengo que mirar de lejos y decir. Espera. Vete ahí. Vete ahí, carajita. Aquí es para la cárcel que yo voy. En Estados Unidos tú bebas a los 21, pero a los 23 se le dan condones. En el colegio. Eso es verdad. Le dan condones. Es para la cárcel. Yo tengo que medir el nivel de que. Del riesgo. Tú no asimilaste de que en esto yo puedo joderme vivir. Porque no hay cabeza. Lo asimilaste tú, Carlos Gómez. Tú eres una excepción. No, no solamente yo. La mayoría de los peloteros, muchachos de pobre, tú le pones 3 millones de dólares y se vuelven locos aquí, en China, en Rusia, en Montana, en Milwaukee. Me acaba de confirmar que a los negros también norteamericanos les pasa lo mismo. Diferente a los blancos. Se llama el síndrome de Mike Tyson. Mike Tyson fue el que lo escribió. Pero, financieramente. A mí. Financieramente. Porque ellos no quieren que yo llegue a ganar nada ético. Ellos no quieren la ética aquí en el programa. Financieramente. Tú agarras a un muchacho, le dan 3 millones de dólares. Ay, mi madre. Ah, no, yo quiero ayudar a mi mamá. Yo quiero comprar una casa a mi mamá. Yo quiero comprar una jipeta a mi papá. Comprarme una jipeta a yo. Exacto. Tú la puedes comprar. Tú tienes 3 millones de dólares. Entonces, solamente cuando tú pones los 3 millones de dólares en el banco, tú vas a generar el interés suficiente para tú, sacar la casa fría, pagar la casa, pagarte el carro, y pagar el carro tuyo también del interés que tú estás generando. Tenemos la dominicanidad. No, yo lo tengo en los cuartos. Yo voy a comprar y ya salí de eso. Carlos, yo te entiendo. ¿Tú sabes por qué yo te entiendo? Porque yo viví mi vida entera jugando pelota. Yo pasé por muchísima organización. Tú eres un frustrado de la pelota. Yo soy un frustrado del béisbol. Yo no pude llegar por condiciones que, bueno, en el tiempo mío era un poquito más complicado, que era más o menos una generación después de la de Polonia. Ahí fue que tú mandaste todas tus energías. Ahí fue que tú mandaste todas tus... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es el problema? Pero quiere decir que en un momento dado la pelota... Sí, no, no. Todos los muchachos... Tú eras un fanático de la pelota. ...querías llegar a la grande liga. Entonces, ese fanatismo tuyo de la pelota, tú lo sublimaste hacia Cristo. Pero Cristo me libertó de todo eso, sé. Ya yo descubrí de dónde que viene. Entonces, mira... El fanatismo, perdón, no. Entonces, mira qué pasa. No, perdón, perdón. ¿Ya tú te das cuenta de dónde que viene? No, porque yo era más de las artes marciales. Carlos Velos. Yo era más de las artes marciales. Carlos Velos. El golpe que te dio la pelota. Fueron siete estilos de arte marciales. Carlos Velos. Carlos Velos. Mírame a los ojos. ¿Qué cosa? Y que cuando te hablo de amor... Quiere decir que tu trauma... Yo pensé que en 2024 iba a... Quiere decir que tu trauma es real. De grandes leyes. Con esa... Son las grandes ligas. Llegó mi amigo y mi hermano... Está usando técnica de debate. Plácido Polanco llegó ahí. Que jugamos juntos y tenemos la misma metatura. Y aquí le decían, tú no vas a filmar. Le tienes envidia. Y le dieron una beca y allá se educó. Le tienes envidia, le tienes envidia a Plácido Polanco. No, le tengo mucho amor a mi hermanito y amigo. Pero te frustró la pelota. Y muchos otros como tú. O sea, tu parte... Mira, ayer Noel me hizo eso también. Tu parte a tu fanatismo. Y fracasó. ¿Tú partes a tu fanatismo religioso por la frustración que te dio la pelota? Nunca, nunca. Porque yo no soy religioso. No, no. No, yo no soy religioso. Pero ese amor a Dios, tú se lo tenías a la pelota. No, Dios me amó primero a mí. Dios fue que me llevó a que yo le amé. Ok. Claro. No, no. O sea, este es el programa ahora. Sentí una energía. Sí, sí. El programa es todo. Tú eres parte del programa. Sentí una energía negativa. Tú sabes que yo... No, positiva. No, no, no. Cuando hablaste de la pelota, te sentí frustrado. Te sentí frustrado. Me hubiera gustado llegar a Grandes Ligas también. Y yo sé que no iba a pasar el caso de Juan de Franco. Pero te conformaste... Yo no lo iba a pasar porque yo tenía una base como la base que tenía Carlos también, mi tocayo. Nosotros... O sea, lo importante acá es la base familiar. Que ustedes tocaron eso. Y tienen que dejar esa enseñanza como programa científico. Te quedaste con Dios. En la parte ética científica. Carlos, aquí entre tú y yo. Dios se quedó conmigo. Un bono de 325. Yo hasta con 5 mil dólares. O Jesucristo. Nuestro Señor. Pero Carlos... ¿En bono o Jesucristo? No, no. El mejor bono de mi vida. Sí, no, Jesucristo. El que viene. Ok. Vengo por la... Yo primero quiero aclarar algo porque yo no pongo eso en el aire así. Sí, el hecho de que haya tanto embarazo adolescente en República Dominicana no necesariamente es porque le data a los 18. Porque si tú buscas la estadística, espérate, antes de los 16 ya están teniendo relaciones y están siendo embarazadas. Hay muchas de los 16. Van a seguir y... Sí, pero la gran mayoría, el 80% de lo que se considera en República Dominicana embarazo en adolescente entre 16 y 18. Sí, pero recuerda que algo no es solamente desarrollo físico, es el desarrollo cognitivo, la madurez y el intelectual. El desarrollo cognitivo y la madurez no existe verdaderamente en ningún sitio criterio de measurabilidad, o sea, de medición. No existe para saber cuándo tú eres adolescente y cuándo tú eres. Porque un muchacho a los 14 años, cuando le dieron esa botada del colegio, porque Carlos tiene una condición, que él lo dijo aquí. Ustedes no lo escucharon. Sí, claro. Claro. Tiene una condición de beneficiar atención. Claro. Que nadie sabe. Que en la escuela no supieron eso y por eso le dijeron eso. No, ahí voy. Pero yo creo que la hiperactividad era el gusto. No, la hiperactividad él la catalizaba en el deporte, tirando para adelante. Pero esa condición era la razón por la cual Carlos tuvo, pero por encima de su déficit de atención, él tiró para adelante. Él tiene una doble condición aquí. Pero en el caso de Wander, que es donde nosotros queremos llevar, por eso traímos a Carlos, para hacer el paralelo. En el caso de Wander, Wander ya tenía necesidades básicas. Conocía el éxito a través de los otros. Tenía unas necesidades básicas que no las tenía Carlos. Entonces, dentro de la generalidad de los peloteros que llegan a firmar, Wander era un popi. Pero por supuesto. Pero era un popi de los popi de los popi. Claro. Era un popi. Entonces, ese popi le da la gana de decir, yo me arriegué a tirarme ese bicochito. Pero él habla como guaguaguay, no habla como popi, entonces. El popi es un estado mental. Tú eres popi. No lo metamos en eso. No lo metamos en eso. Pero fuiste tú que dijiste popi. Bueno, pero déjame usar la palabra popi para decir que dentro de los peloteros él era un popi porque él tenía con qué vivir. Tenía con qué vivir. Y como tú dices, no salía de un batey. Wander no salió de un batey. Wander no se iba a pie como se fue Carlos. Y como se fue el 90% de los peloteros. Cuando la mamá lo sacó del colegio, fue a pie que se fue Carlos. Un kilómetro. Un kilómetro y medio para irse para la casa. Y ahí, en esa caminata, este muchacho vio al señor. Wander Franco. ¿Vio a quién? Espera, espera, espera. Científico, ¿a quién él vio? No, pero eso fue la mano de Cristo. En tu casa son creyentes. Tú te entro a ver, coño. Ahí es que rompe todos los espíritus. Cuando tú no esperas. Esa es la ética. Esa es la ética. Cristo le entró a pie. Porque bótenme el programa, es verdad, hombre. La familia cuando tienen a Cristo en su casa, ahí es que está la fuerza. Bótenme el programa. Perdón, oiganlo ahí. Me voy el programa. Oiganlo ahí. Oiganlo ahí. Perdón, ¿dónde tú ibas los domingos? Los domingos para la iglesia con mi mamá. Esa es la ética. Ahí está. Eso fue lo que me enseñaron mis padres. Me enseñaron algo. Perdón, perdón, perdón. El fenómeno es el siguiente. ¿A dónde tú ibas los domingos? A la iglesia. ¿A bebé cerveza al colmadón o a la iglesia? No, a la iglesia. ¿Te dieron tu tablazo, Héctor, ahí? Pero ahí está. Señores, miren algo. Ahí está. Y él no es perfecto. Pero esa es la realidad. Yo tengo demasiados problemas. Exacto. Y familiares también. Pero tú tienes que saber cuando ya tú asumes y tú reconoces que tú eres cabeza de familia a temprana edad de cómo manejar las cosas. A mí hubieron cosas que me afectaron. Claro. Si tú te pones y tú miras la estadística de nosotros pudiéramos tener más peloteros en grandes ligas, pero a esos muchachos que le dieron bonos, que las familias le destruyeron de dinero, no pasan de clase A. Mira, él metió otro elemento ahí, Manabria. Óyelo ahí. Él metió otro elemento. Que siga desarrollando. Manabria, oye, en República Dominicana, quien tiene la posibilidad financiera y que mete más recursos por la casa, se constituye en el líder dentro de la casa. Y ya darle un consejo a esa persona resulta más difícil. Tú acabaste de decir ahora mismo que después que tú tuviste ese dinero ya ahí, ya tú asumiste una posición distinta dentro de la casa. No, cuando yo estaba en liga menor. No, ya yo estaba en grandes ligas. Pero en el caso de él. Ya los papás míos no trabajaban. Ya yo tenía un mayor acceso a financieramente educarlo a ellos también. Y toda tu familia colaterales también asumieron la actitud de depender de ti ya. Hicieron el intento, por lo menos. Hicieron intento, como lo iban a hacer todos. Carlos Gómez, pero no. Carlos Gómez, tú entiendes, tú entiendes que en este momento los peloteros que nosotros tenemos necesitan la asesoría, como decía el psiquiatra, del abogado, del psicólogo, del psiquiatra. Del pastor, del pastor también, claro. Te voy a decir cuál es el problema de todito ello. Toda esa cosa. Me la voy a jugar porque tengo amigos y familiares metidos en eso. Toda esa cosa. Cuidadito con los scouts. Espérate. El scout consciente. Los bucones. El scout. El scout consciente sabe toda esa vaina. Pero ¿qué pasa? Y voy a decir algo que tú lo sabes, Carlos Gómez, que yo lo sé. Yo te lo voy a decir. Tú lo sabes que yo lo sé. Aquí hay scout que van a la consulta de uno a pedirle, doctor, pero ayúdelo. Y yo le digo, yo no lo estoy ayudando a él, te estoy ayudando a ti, buen pendejo. Tú lo que quieres es que yo te ayude a ti, porque tú estás loco por el bono de firma hoy y no dentro de seis meses después que yo lo evalúe y le haga un tratamiento psicológico. Ay, las academias. Ah, entonces, ¿tú sabes qué pasa? Que a ese carajito de doce años. Que ahí voy. A ese carajito de doce años le pululan tantos demonios atrás. Sí, señor. Eso son lo malo. Eso son lo malo. Ahí es donde yo quiero llegar, por favor. Que él me diga. Eso lo sacan de los colegios. Claro. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Tú, a ti te dan un bono alto. Todo el mundo, el que no conocía de esto, las academias ya profesionales, los equipos, tienen programas para ayudarlo. Sí, ya ha firmado, sí. Sí. Pero las academias que están fuera, los que preparan a los niños. Entonces, cuando tú tienes, yo como scout, yo voy a firmar a Elidia aquí y le voy a dar tres millones de dólares. Ya. ¿Cuál es mi trabajo como scout? Yo tengo que evaluar la parte de atleta. Claro. La parte técnica, ¿verdad? Pero déjame irme para ver de dónde es el background. Y ya no se hace eso. No lo están haciendo. No lo están haciendo. No lo están haciendo porque yo no estoy viendo la estadística positiva. Entonces, si yo agarro y te doy tres millones de dólares a ti, que tú no has visto 500 pesos juntos, ¿qué va a pasar? Entonces, yo tengo que agarrar y decir, yo te voy a dar tres millones de dólares a ti. Tú tienes que irte. Mira, tú tienes que irte. Mira, aquí, a coger un curso de tres meses con psicólogo, financiero. Así es. Exacto. Y organizado. O no se lo dé. Pónselo en un banco a cinco años para que le den crédito, como tú dices, el historial de crédito. Es que ese dinero ya se lo dieron. Es que ese dinero ya se lo dieron. Ya tú tienes que, si yo voy a hacer esa clase de inversión en un chamaco de 16 años, yo tengo que orientarlo. Pobre. orientarlo porque, como te dije ahorita, a todos los que le han dado mucho dinero, si la familia le comieron su dinero, no pasan de clase A. Hay scout, y tú lo sabes, Carlos Gómez. No, no lo llevan. Hay scout que se unen a los padres. Y compran bonos también. Para crearle al individuo esa primera firma. Señores, el grave problema del pelotero dominicano y que menos llega es esa primera firma, esos primeros bonos que se le da. Te voy a decir algo claro. Claro, yo soy scout de equio-organización. Yo, a cualquier pelotero que vaya a firmar, me tiene que hacer una evaluación psiquiátrica. Sí. Exacto. A ver, déjame ver, déjame ver tu pedigree. Dime, sí, no, todo. Las mismas que me han hecho a mí. ¿Qué me lo hicieron cuando yo tuve mis mejores años? En Milwaukee. Yo pasé por momentos depresivos. El diagnóstico tuyo de attention deficit fue en Milwaukee, que te lo hicieron. Sí, pero yo estaba, que yo hoy era el mejor. Y yo mañana, no era el mejor, con la misma habilidad. Entonces, a mí muchas veces, yo recibí muchas críticas y yo pasé hasta por depresiones. ¿Por qué? Porque yo decía, yo me culpaba yo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Pero, ¿y dónde está? Yo bateando, hoy bateaba, estaba concentrado, bateaba de 4 a 4. Mañana venía, algo brillaba y miraba. El pinche viene a la pelota, nadie sabía lo que me estaba pasando. A 100 kilos, a 100 millas por hora. Ah, swing en blanco, swing de 4 a 0, no me estabilicé. Cuando a mí me hicieron un diagnóstico que me dijeron, mira, tú tienes esto, que yo duré dos horas, una computadora ahí, y un tipo haciéndome preguntas, que me dijeron, no, es que tú debes de medicarte, a ti tienen que darte esto. Andaba yo, veis, así. Y Carlos Gómez, juego de estrellas. Carlos Gómez, de los mejores. Carlos Gómez. Entonces, tú eres un ejemplo de un tratamiento médico y psiquiátrico del ADHD. Excelente, excelente. Yo quiero hacer un programa contigo sobre ADHD. El próximo eres tú, pero el paciente. ¿Ahí? Para que tú le expliques, claro, para que tú le expliques al mundo cómo te fue con la medicación de déficit de adicción. Pero ¿cómo llegó hasta ahí con ese problema antes de que lo diagnosticara? Porque es inteligente. Y por la habilidad física. Ahora yo me estoy sorprendiendo. Claro, si me permita. Dale, dale. ¿Qué yo le dije al principio del programa? Mira, el delirio de Rocuacal. Mira, el coordinador de Rocuacal. Ya se acabó el programa. El coordinador de Rocuacal. Su coordinador. Manauri. Como tú señalabas. Como usted señalaba. No, ¿qué pasó? No, ya hay confianza. El caso de Wander Franco, para mí es una excepción por la cantidad de dinero que recibió. Miren algo. Hoy bajó punto conmigo en el programa, escuchando ustedes la historia que ustedes me dieron. Bajó punto. Los 60 mil dólares que le dieron a la familia de él son más que los 3.8 que le dieron a la de Franco. Porque la de Franco ya venía con dinero amasado. Wander Franco, la meta de un pelotero es que lo firme para de ahí seguir. La de él no era que lo firmaran porque ya su familia lo había criado como que él estuviera firmado. El problema es que él quería extrapolar ese poder que ya tenía en su comunidad a nivel nacional e internacional. Es la teoría de Scarface. Y ya tiene los cuartos, ahora quiere todo lo otro. Los 3.8 millones, ¿sabe qué hizo? Con el primer millón, compró una casa de un millón de dólares. Oye, Javaine. Ellos, ¿qué hicieron? Le invirtieron en el banco porque no sabemos si eso van a ser los únicos 60 mil dólares que vamos a ver. En el caso de... No, él no tuvo límites y por su declaración todavía no tiene límites. Yo hace cuatro años gasté dinero de los 60 mil que me dieron en el 2002. Hace cuatro años yo gasté ese dinero. Oye, todavía... Invertido. Señor, es que esto es otra cosa. Carlos, Carlos, vamos a hablar contigo de un programa sobre el déficit de atención. Me lo pidieron en Miami. Porque yo estaba en Miami, pero estaba trabajando. No estaba en Disney World. Ay. Ay. Ay.